This is crazy, this is crazy, this is crazy. Tres puntos que se tienen que tener en mente cuando se hace el contrato del mejor abogado de lesiones personales en Colombia y Ellicott City. Muchos de estos abogados en Colombia y Ellicott City son como plomeros, mecánicos. Vienen en cada tamaño, diferentes formas, al igual que sus capacidades y resultados. Para hacer más fácil la búsqueda para un abogado de lesiones personales en Colombia y Ellicott City, les traemos estos tres puntos. Punto número uno, ¿cuáles son las organizaciones que estos abogados están conectados? ¿Y cuáles son las calificaciones que ambos le han dado? Por ejemplo, nuestros abogados son miembros del Colegio Nacional de Defensa de DUI. Pero más importante, nuestro abogado Jonathan Portner es miembro del Foro de Abogados del MIO. Miembro de uno de los grupos más prestigiosos y que muchos pocos abogados pueden lograr ser miembros. Evo le dio a Portner & Shore la calificación de Superb, que significa Magníficos. Junto con esta calificación, la firma de Portner & Shore también recibió el premio de elección del cliente en Maryland por lesiones personales. Segundo punto, resultados. En casos y representaciones en corte. Muchos de estos abogados de Colombia y Ellicott City anuncian, pero cuando es hora de representar al cliente en los tribunales, ellos buscan a otros abogados para que les ayude en los casos en corte. Las aseguranzas saben esto. Las aseguranzas saben que si un abogado no se presenta a corte, ellos pueden pagar menos por los reclamos. Nosotros estamos en las cortes de Howard County semanalmente, y lo hemos hecho por 20 años. Nuestra firma está localizada en Colombia, Maryland. Nuestros abogados y empleados son residentes de Colombia y Ellicott City. Si nuestra oficina de Colombia no es conveniente para usted, nuestros representantes pueden asistirle ya sea en su casa, oficinas, hospitales, o donde sea conveniente para usted. ¿Problemas con el idioma? Nuestros representantes y asistentes de abogado pueden ayudarle en español, en chino, coreano y vietnamese. Ellos pueden ayudarle en sus reclamos de accidente de carro y lesiones personales. Muchas gracias. Gracias.